En esta clase vamos a explorar los distintos tipos de inteligencia artificial y en concreto distinguiremos entre inteligencia artificial especializada y general e inteligencia artificial débil y fuerte. Empezamos viendo el concepto de inteligencia artificial especializada. Cuando hablamos de inteligencia artificial especializada o estrecha hacemos referencia a sistemas inteligentes que están diseñados para realizar un tipo de tarea muy específico. Es decir, están altamente optimizados y entrenados para un propósito concreto en el que son muy buenos pero cuando salimos de ese contexto no son capaces de funcionar. Y un claro ejemplo son los sistemas de recomendación en plataformas. Si pensamos por ejemplo en lo que hablábamos de Netflix y su modelo para recomendarnos series es muy bueno recomendando series pero si lo usáramos para una tarea que no tiene nada que ver por ejemplo predecir el tiempo mañana sería un modelo pésimo. Esta idea de especializado como su nombre indica pues es simplemente que tiene un tipo de tarea al que está asignado. Cuando pensamos en una inteligencia artificial general que actualmente es un concepto puramente teórico pensamos en una inteligencia artificial como la humana en el sentido de que es capaz de abordar multitud de tareas distintas. Es decir, una persona es capaz de reconocer una cara pero también es capaz de entender una frase, de responder en una conversación, de estudiar un tema de historia. Al final tiene una inteligencia muy completa. Pues esta es la idea de inteligencia artificial general. Es un concepto como os digo meramente teórico actualmente pero sí que es uno de los objetivos que se busca perseguir. Ser capaz de lograr una inteligencia artificial quizás no equivalente a la humana pero sí que sea capaz de abordar una generalidad de campos. La idea además sería no sólo que fuera capaz de abordar una gran amplitud de campos sino que además fuera capaz de aprender de manera que a medida que fueran surgiendo nuevos campos esta inteligencia artificial general fuera capaz de mantenerse al día por así decirlo. Por otra parte tenemos la inteligencia artificial débil que hace referencia a sistemas de inteligencia artificial diseñados también para tareas específicas. Es un concepto bastante parecido al de inteligencia artificial especializada en el sentido de que no tiene una capacidad general, está muy centrado en la especificidad pero en este caso hacemos una distinción muy importante respecto a la conciencia y es decir hablamos de inteligencias artificiales débiles cuando hablamos de inteligencias artificiales que no tienen una conciencia de sí misma ¿de acuerdo? Actualmente no existen inteligencias artificiales con conciencia de sí misma pero si una inteligencia artificial llegara a tener esa conciencia aunque sólo fuera capaz de realizar una tarea sería una inteligencia artificial débil. Siri pues es el caro ejemplo de inteligencia artificial débil no tiene conciencia no sabe que existe en sí y está circuncidado a una serie de campos. Si lo pensamos seriamente pues en el fondo tiene mucha más amplitud que el modelo de Netflix de sistemas de recomendación porque es capaz de hacer distintas cosas, habla, entiende, realiza tareas pero sigue estando circunscrito a un único campo, no es capaz de abrirse a nuevas visiones. En el otro lado tenemos la inteligencia artificial fuerte que se refiere a sistemas de inteligencia artificial que son capaces de reproducir con total precisión la inteligencia humana. Es decir no sólo tienen una capacidad de generalizar sino que además están dotados de conciencia. Sería puramente como reproducir una inteligencia humana dentro de un ordenador. Actualmente este es un concepto teórico y además especulativo. Es medianamente posible que en un futuro se logren construir modelos que sean capaces de abordar una generalidad de temas o que sean capaces de aprender pero resulta al menos dudoso la idea de que seamos capaces de reproducir algo como la conciencia o como las emociones que son cosas puramente humanas y hasta cierto punto químicas con lo cual no sería fácil reproducirlas en un ordenador. Estos conceptos son muy similares pero en el fondo tienen matices muy distintos. La diferencia es sutil pero existe. La diferencia entre una ella fuerte y una débil reside en la conciencia o comprensión detrás de los sistemas. Es decir cuando hablamos de fuerte y débil a lo que estamos haciendo referencia es realmente a si esa inteligencia artificial tiene conciencia o si por el contrario no la tiene. Sin embargo cuando hacemos la diferencia entre general y especializada hace hincapié en la capacidad como su nombre indica de generalizar. Es decir de abordar una tarea muy concreta o por el contrario de abrirse una gran multitud de tareas. La forma que para mí es más clara de entender esta diferencia es que nunca podría existir una inteligencia artificial fuerte que no fuera general. Es decir si soy capaz de emular una inteligencia humana en un ordenador va a ser capaz de abarcar una generalidad de temas. Sin embargo sí que puede existir una inteligencia artificial general que abarque una variedad de temas y sin embargo que no tenga conciencia por lo que no sería fuerte. Entonces en esta clase hemos visto un poco la contraposición de estos cuatro conceptos inteligencia artificial especializada y general y débil y fuerte y en la siguiente veremos un poco cómo se relaciona el campo de la ética con el mundo de la inteligencia artificial, qué peligros supone la inteligencia artificial para la ética y qué buenas prácticas podemos utilizar para hacer un buen uso de los modelos.